Sí, esto si los podrás ver y te puedes ir a la calzada de Cetis, ahí están algunos que hicieron su frente de San Pedro y trae una prueba. El Aropez Mateo se hizo desde noviembre y ahí están, no les pasó nada con la lluvia. Pero hay algunas paredes que están mucho más dañadas y no resisten. ¿Este va a aguantar para la lluvia de esta semana? Este no sé, no hay riesgo de... Paramos que sí, pero si te fijas, se va a meter el agua por esto, es decir, que no puedes ver, va a salir un bache de aquel lado, ¿no? O sea, transmina por abajo. Y entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que hacer una rehabilitación que incluya algún reencarpeteo, ¿no? Pero eso ya es algo más caro y es lo que se debe de hacer continuamente. La rehabilitación o el mantenimiento de viabilidades se debe de dar cada dos años, cada cinco, nada es... Ni un pavimento nuevo te va a durar 20 años, ¿no? Todo tiene su tiempo de vida útil. Ese es el problema, es lo que estamos viendo. Estamos haciendo algún cambio en el programa, ya teníamos algo definido. Y ahora con la afectación de las lluvias, estamos redefiniendo. De hecho, ahorita tenemos una reunión para esas definiciones también, ¿no? Después de haber hecho un diagnóstico, hay más realidades afectadas. Estamos viendo que podemos cambiar del programa que teníamos original. ¿Cuáles realidades son las más afectadas, digo, que han dejado por las lluvias en estas personas? Pues la verdad, todas las ciudades, pero podemos ver la calle Oaxaca, que ya está afectada, está afectadísima. La Colón no estaba tan afectada, ahora quedó muy afectada. Lo que es Lázaro Cárdenas, lo que es Rúmez Morín, debilidades principales. Pero hay muchísimo Anáhuac, toda la ciudad, ¿no? En las colonias, la Progar está sumamente afectada. Allá todo lo que es el poniente, la Colonia Mayo, toda esa parte está afectadísima. ¿Han hecho una evaluación de cuántos recursos necesitaría para rehabilitar el pavimento de las medidas principales? Sí, o sea, decían que aproximadamente 5 mil millones de pesos. Yo creo que es hasta más. Hasta más. Es muy difícil darte un diagnóstico de cuánto saldría toda la ciudad, porque en cada parte es un tratamiento diferente. En algunas partes es reconstrucción, en otras es rehabilitación, en otras es un mantenimiento para que no pase esto dentro de un año. O sea, es muy grande la cantidad de la importancia que se requiere.